Aunque el otoño oficialmente empieza el 21 de septiembre, el otoño meteorológico ha empezado el pasado 1 de septiembre, el día primero. Y la verdad que se ha vuelto un poco el tiempo, como a nosotros nos gusta, menos caluroso, así nubladito, los días de septiembre que son una preciosidad. Pero claro, la forma de comer va cambiando también por la forma de las estaciones. Y vamos a preguntarle a Javi, que está aquí con su gente, qué es lo que nos podemos llevar ahora. Ahora siempre nos podemos llevar lo mismo. Pero, Javi, un momentito. Estamos cambiando de estación, ya se nos ha ido el verano y también cambian las costumbres de comer la gente, sí, ¿no? Sí, aquí es que tú sabes que un día nos pilla un poquito frío y estamos corriendo por los saquetones. Así que hoy se ha notado ya mucha gente pidiendo puchero, por ejemplo, más que nada puchero. Puchero, carnes para guisar y ya está. Todavía hay barbacoilla, evidentemente, y en mi opinión ahora llega el mejor tiempo para las barbacoas. Coño, es que ahora ya está más fresquito, ¿sabes? Más agradecido a acercarse a un fuego. Hace un mes todavía con bucho en espontánea, de ir haciendo la... Porque claro, ahora se aprovecha más el día, la barbacoa a mediodía, decir un sábado, un domingo, venga, vamos a hacer una barbacoa, vamos. Claro, ahora hace menos calor y sigues teniendo una carne de categoría, como siempre, pero vamos. Ahí tiene la casa, bueno, los chuletones estos que he estado viendo, qué barbaridad. Ahora, dime qué tienen, qué tienen tan buena pinta. Tiene que es carne buena, no tiene más historia, Manolo. Estos son chuletones de aguja, si te gusta la carne jugosa, esos son tus chuletones, la verdad. Siempre son más conocidos los otros que tenemos al lado, ¿vale? Los del lomo. Evidentemente siguen siendo unos grandes chuletones, pero el de aguja tiene una cosita especial, ¿sabes? Y para rematar, ahora viene la época también de los arroces, los domingos, los arroces, yo el primero que dice, ¡Vale, vean, vean a hacer un arroz! Aconsejanos el arroz, lo que yo me voy a llevar, aconsejanos siempre cómo hacemos el arroz. La gente ya lo sabe, yo siempre lo digo, yo soy muy mijita para comer, me gusta que esté la carne limpia, que no haya huesos, así que si me preguntan a mí, yo siempre recomiendo un poquito de pechuga de pollo, por si hay algún niño, y secreto ibérico, lo mejor que te puede llevar. Luego, cuestión de gusto, cochillita ibérica, simplemente alguien lo hace con ternera, incluso hoy un par de personas me han pedido pasar arroz con cordero, que esas chuletitas que estáis viendo abajo, que son de riñonar, sueltan un sabor muy bueno en el refrito del arroz, la verdad. Hay varias opciones, lo bueno del arroz que hemos agradecido, y más aquí, que le echamos todo lo que encontramos, ¿sabes? Pues Javi, el comandante de esta nave tan bonita que se llama Los Limpios, en el puesto 107-108, siempre que vengas a hablar con él o viene a verlo, te atiende de maravilla, te aconseja de maravilla, que eso es lo mejor que tiene Javi, y te va a dar la carne que tanto te gusta a lo que tú, y se va a adaptar. Lo mejor es eso, y tiene un producto maravilloso, y llega, le pregunta, mira, yo somos dos, somos tres, él nunca te va a engañar, va a decir, venga, llévate, no, llévate esto, que con esto tiene bastante, sobre todo en la barbacoa la gente se vuelve loca, ¿no? Sí, qué verdad, sí, qué verdad, muchas veces, y va, va un poquito contra natura, ¿no? El cliente me pida y yo saber que le diga, quillo, quillo, llévate menos, lo que pasa es que yo lo que quiero es que te quede bien, tío, a mí no me vale de nada que te lleves hoy de más, porque mañana no vas a venir a comprarme, ¿entiendes? A mí me gusta que te lleves lo que te tienes que llevar, y si puedo ayudarte, lo intento. Lo dicho, Los Limpios, puesto 107-108, no tiene pérdida, en el centro de la plaza, entres por donde entres, te lo encuentras, Javi y su gente, la mejor carne del campo de Gibraltar, de Ajeciras y del mundo entero, aquí, en Los Limpios, no te lo puedes perder.